Anoche yo soñé que existía un lugar donde no hay dolor, solo reina paz y mi corazón siempre anheló poder vivir por la eternidad ¿Será que un lugar sí existe donde pueda mi vida descansar? Oh, déjame hablarte de Cristo donde Él prepara un bello lugar Déjame hablarte de Cristo que con Sus brazos Él te sostendrá Hoy mi pecado Él ya perdonó, nueva criatura en Él yo soy Ahora canto con gozo en mi ser Oh, déjame hablarte de Cristo Hoy puedo declarar que ese bello hogar pronto ya será una realidad Y podré conversar junto a Abraham, con el gran Moisés podré caminar Oh, yo sé que encontraré a mis amados porque en Cristo esa promesa viva está Oh, déjame hablarte de Cristo donde Él prepara un bello lugar Déjame hablarte de Cristo que con Sus brazos Él te sostendrá Hoy mi pecado Él ya perdonó, nueva criatura en Él yo soy Y ahora canto con gozo en mi ser Oh, déjame hablarte de Cristo Hoy mi pecado Él ya perdonó, nueva criatura en Él yo soy Y ahora canto con gozo en mi ser Oh, déjame hablarte de Cristo Hoy mi pecado Él ya perdonó, nueva criatura en Él yo soy Y ahora canto con gozo en mi ser